A mí porque te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo. Yo te entiendo en toda tu complejidad. Sé cuándo te sientas o cuándo te levantas. ¿Estás haciendo un poco? No. ¿Estás haciendo un poco? ¿Estás haciendo un poco? No. ¿Estás haciendo un poco? Si buscas quien te entienda, venga a mí porque te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo. Yo te entiendo en toda tu complejidad. Sé cuándo te sientas o cuándo te levantas. Cuándo estás lejos, conozco cada uno de tus pensamientos. Trazo la senda delante de ti y te sigo donde debes descansar. Cada momento sé lo que estás. Sé lo que vas a decir antes que lo digas. Te veo a través de los ojos de la gracia así que no tengas como reconocimiento que tengo de ti. Deja que la luz de mi presencia sanadora brille en los rincones más instintados de tu vida, limpiando, sanando, recuscando. Confía en mí lo suficiente como para aceptar el perdón más completo que te ofrezco permanentemente. Este inmenso regalo que me costó la vida es tuyo por toda la eternidad. El perdón es el centro de mi presencia sanadora. No te abandonaré ni te dejes de ayudar. Cuando pareces que nadie te entiende, acércate más a mí. Delejate en quien te entiende, en forma cabal y te ama con la perfección más absoluta. Al llenar tu vida sin amor, te transformas en un depósito de amor, inundando las vidas de otras personas. Algunos de los cuadros que están aquí son salvos 139, versículo 14, versículo 21, versículo 22 y versículo 15. Sí, y estos versículos, si tenía chance de leer esto de nuevo, cuando esta señora escribió este emocional, las palabras son esas versículos, y lo recomiendo mucho, es muy bonito este. Pero espero que cada una, yo no sé dónde están en su camino con Cristo, pero espero que lo buscan. Porque la realidad es que, bueno, es mi opinión, pero la vida no vale la pena si no tiene Dios. No nos prometa tampoco que siempre va a ser fácil esta vida, y creo que la mayoría ya sabemos de eso. La vida está llena de, bueno, es como una montaña rusa. A veces estamos bien alegres, o felices, o de fiesta, otros días son como la canción que hizo mi amiga Cheryl ayer. Ayer no fue un día. Muy bien para mí, pero lo bueno es que en todo hay que confiar en Dios. Él siempre está ahí, Él está caminando con nosotros. Él sí nos entiende, Él sí sabe lo que necesitamos. Y la realidad es que olvidamos que Él es el Padre, y nosotros somos sus hijos. Y a veces pensamos que sabemos más que nuestro papá, pero la realidad es que pensaremos mucho más. Y ustedes que son mamás, ya saben eso, ¿verdad? Que sus hijos a veces piensan, ¿sabes? No, mami, estoy bien, déjame, déjame tranquila. Pero tú sabes que va a fallar su hijo, su hija, y tiene que ayudarle y tener paciencia, como es que tiene paciencia con nosotros. Pero no sé si hay algún comentario que you want to share with me. Muy emocionada. Y es una bendición para Cheryl. Bueno, ella sufrió este, está recuperando ahí de una confusión, ¿sí? Y ella tuvo una confusión hace un poquito más de un año, pero eso reveló otros problemas de salud para ella. Y cuando venimos el año pasado, ella vino, está muy emocionada, pero no está totalmente lista, y con ilusiones de hacer zumba y karate y no sé qué. Y cuando regreso a los Estados Unidos, mi amiga estaba muy mal de salud. Y yo con mucha pena, porque Cheryl no está sin fila, por favor, tiene que cuidarse, tiene una familia. Pero la bendición es que ahora está mucho mejor. Y me está muy agradecida por bailar. Y yo con todas, estamos todas juntas en la noche. Y soy muy agradecida por ella, porque ha sido un gran apoyo para mí. ¿Y ok? Muy contenta de estar aquí. Ok, no sé si hay más peticiones, agradecimientos, si quieren orar. Gracias. Y yo creo que en nombre de todos, la mayoría, y no es que todo el grupo, somos los que nos reunimos allá. Gracias por tu tiempo, yo les había comentado ahí. Tengo una música en la calle. Y va a ir y a ver si nos puede dar un día. Y pues para eso, es muy emocionante saber que nos vas a dar cuatro días seguidos. Entonces yo creo que gracias por el tiempo, gracias también, Cheryl. Thank you for your time. Pues estamos empezando, como le dices, hasta luego no seguimos, pero estamos emocionadas. Bueno, pero voy a hacer una lucha para Malitón, muy humilde, la verdad. Ella tiene talento y está guiando un grupo. Y hay una, alguien que me está ayudando con clases, si quieres, chance. Ah sí, ella es una... ¿Y a todas? ¡Todas! 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 No. No, porque se hubiera mal. No, porque se puede. ¿Saben qué día es? ¿Y qué hora? ¿Y dónde? Puede. Ah, ok. Y a ver, cuando empieza otra cosa. Pero, ¿no hay peticiones o...? ¿Agradece mucho? Muy bien, gracias por darme sus tiempos, ¿no? Porque es algo que a nosotros nos sirve bastante para la salud. Y gracias a ustedes que Dios las bendiga y que Dios las bendiga. Y que Dios las bendiga. Gracias. She said that she's very thankful that we could be here, and she hoped it's not the last time that we can be together. Me... 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 Me ha querido vivir ahí, como me. ¡Bienvenida! Me ha querido. Lo que pienso es que hay agradecimiento que tenemos en el mundo de este caso. Muchas veces platicábamos con la hermana que hay momentos bien difíciles y en medio de esa especie de desierto que nos olvida, o es bien difícil para nosotras que es de lado igual a nosotros, que nos olvida que es igual que el pueblo israelí que estaba en el desierto tenían comida, tenían sombras de día, tenían fuego de noche y a nosotros no se olvida tan bien los caminos. De hecho, los mil días tenemos en el caso de los barrios apoyados y lo más importante es que la gente se olvida con nosotros, porque ellos se olvida con nosotros. No, y ¿todas vienen aquí a la iglesia? No. Bueno, yo no sé si todas tienen una iglesia, pero yo sí le veo y yo les voy a decir, si no estoy asistiendo a una iglesia, tiene que le esté a tener una iglesia cristiana, por favor. No, porque, en serio, si tiene problemas, ok, como yo, ok, yo vivo en Tennessee, mi mamá vive un poquito lejos de mí, ok, a veces no tenemos el apoyo de nuestra familia, a veces, porque no están cerca o tal vez tienen sus propios problemas. si tiene una familia de fe, esa familia de fe te va a apoyar, va a estar orando para ti, si tiene alguna necesidad realmente y está acogida, va a encontrar gente que te quiere realmente y que quiere apoyarte con líderes, tal vez, o algo, así que busca una iglesia y es algo que necesitamos, la verdad, y eso dice la Biblia, no puede, oh, es que yo leo la Biblia en mi casa, estoy bien, y hablo con el Señor, pero tú sola no puedes, necesitas alguien más que te apoya, ¿verdad? Anyway, mi, mi anuncio, y esa iglesia es buenísima, creyente. Alright, well, let's pray, no sé si hay alguien que quiere una...